Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Sin duda los feminicidios son el tema más importante actualmente, pero existe algo que nos impide pensar que tiene solución incluso a largo plazo, la maldita impunidad. Tomemos por ejemplo la última joya de la Procuración de Justicia, el caso de Lunares, ese que ya no sabemos si en realidad era líder de la Unión Tepito porque dos jueces distintos ordenaron su libertad y un tercero volvió a ordenar su encarcelamiento. El asunto es que la Fiscalía de la Capital lo acusó primero de posesión de droga y extorsión agravada, la segunda ocasión fue por secuestro exprés y al no demostrarlo ahora lo acusa de homicidio. En unos cuantos días sabremos si ahora sí pegó y lo vinculan a proceso. ¿En quién vamos a confiar? ¿En los magníficos ministerios públicos y fiscales que no prueban legalmente sus acusaciones o en los excelentes jueces que encuentran las fallas y liberan presuntos delincuentes? ¿Se integran mal las carpetas o están los juzgadores coludidos? El hecho es que nosotros estamos rodeados. Opina. 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 Opina.